Doctor Cristian Roy, queremos hablar contigo en Radio Interactiva. Buen día. Buen día para la audiencia. Bueno, aquí nos enteramos de que esta madrugada falleció la docente Delia Torres, quien fue agredida brutalmente por su pareja, este ciudadano Ruiz Díaz. A ver, ¿cómo se llama? Alejandro Ruiz Díaz Villar. ¿Esta calificación contra esta persona va a ser considerada como feminicidio o cómo se va a manejar en este caso? Así mismo. Así mismo estamos analizando eso y la calificación va a ser cambiada. Estamos en este momento haciendo otra diligencia en otras causas, pero ya hay instrucciones justamente eso para que se cite nuevamente al sujeto para que se le tome la declaración indagatoria correspondiente por feminicidio. Él está todavía preso, ¿verdad? Esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Vamos a corroborar en el transcurso del día si es que el juzgado no tomó alguna medida al respecto, ¿verdad? Considerando que en la revisión el Ministerio Público no participa, pero vamos a tomar la medida para hablar con el juzgado. Si es que por ahí no tomó una medida, también verificaremos en el sistema. Excelente, fiscal. Seguramente vos en estos casos por el protocolo investigativo vas a solicitar informe al IPS central de los golpes que habría recibido, ¿verdad? Esta mujer. Sí, sí, justamente la diligencia que se realizaron ya se había solicitado, pero estaba en, digamos, pendiente, ¿verdad? Un informe final de acuerdo a los resultados, en este caso el fallecimiento, ¿verdad? Entonces el nosocomio no estaría, estaríamos solicitando todos los informes referentes al caso, ¿sí? De la causa y de todo el tratamiento que siguió en IPS. Muy bien. ¿Preocupa la cantidad de violencia intrafamiliar, fiscal? Seguramente usted recién diariamente. Sí, este es un fragelo. Justamente la calificación hace unos años había cambiado, aumentado la pena, considerando de que anteriormente en el juzgado de paz se le daba una medida de no acercarse, pero sí ocurrían desgracias posteriormente. Entonces intentando, digamos, de que eso no ocurra, ¿verdad? Las medidas de prisión, ¿verdad? La expectativa pena aumentó, por lo que tampoco eso garantiza, ¿verdad? Porque, imagínese, ¿verdad? En muchos casos, en este caso era muy contundente la violencia contra la mujer, muy, según la, cuando estuvimos en el lugar del lecho y todo eso, sangre por todos lados. Pero hay casos de que inclusive la mujer, ¿verdad? Le perdona o le da otra oportunidad. Y inclusive se retracta ante la fiscalía, ante el juzgado, ¿verdad? De lo ocurrido, ¿verdad? Pues es una cuestión muy subjetiva en la conducta humana. Entonces hay en todo el país, ¿verdad? Esto es un fragelo, ¿verdad? Que lamentablemente tenemos en todo el país. Lo que yo decía, doctor, es que a pesar de que saben que todo el día la gente, hay mucha gente que va a la cárcel por violencia, sigue cometiendo estos hechos. Digo nomás yo, ¿cómo somos? Porque todo el día vemos que hay condena por feminicidio. Sí, justamente como le dije, ¿verdad? La conducta humana, ¿verdad? Es impredecible, ¿verdad? Ahí, como siempre yo suelo decir, ¿verdad? Que hay personas que con un hecho que ocurre cambian, ¿verdad? Y no cometen otra vez hechos, pero también hay otros que sí persisten en la misma, ¿verdad? Cuando van ante el Ministerio Público, viene la pareja y dice que fue un desliz. Generalmente tenemos muchísimos datos similares, ¿verdad? Que esto fue un, digamos, desentendimiento de pareja, minimizando, ¿verdad? Entonces, algunos realmente con eso solucionan, ¿verdad? Pero otros persisten e inclusive llegan a la muerte, a la regresión. Muy bien, doctor, vamos a estar acompañando muy de cerca esta investigación y ojalá que alguna vez logremos una condena firme para esta persona que realmente, desgraciadamente, comete este hecho y con una liberación fatal. Gracias por la comunicación. Cuando guste. Gracias, gracias.